¡Ay, por mí! Segundo tiempo, empezamos. Segundo tiempo, empezamos. ¡A la otra, baby! ¡A la otra, baby, vamos! ¡A la otra, baby! 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 ¡Incíptimo! ¡A la otra, baby! ¡Uh,furf,мотрf! Roja, amarilla, al vitro, ya, es por atrás. Sácale la roja, al vitro. Esto ya es postería. Vamos. Vamos, sube. Los trabajos pierden, niños. Vamos. Los trabajos pierden. ¡Gracias! 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 ¡I only told you what I'm going to do! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamén! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale David! ¡Vamos David! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Vamos Reyes! ¡Árbitro lo está jalando! ¡Vale! ¡Lo está jalando el pico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No está jalando al micro! ¡No, kilo. ¡Com out! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo? 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 ¡Adiós! 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 ¡Don't let the players talk! ¿Son Fuerzos me? ¡Pues a favor! ¡Si se que es mi cholo! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Llévatelo, llévatelo. Eso, llévatelo. Llévatelo. Cinco. No, dos, uno, cuatro. Llévatelo. Llévatelo. Sí, sí, sí. Llévatelo. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Drop, drop! ¡Duico! ¡Vete a alguien en la media! Playa Roz ¡Gracias! 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 ¡Vamos viendo él! ¡Híjole ¡Algaba! ¡Lamaba! A este niño crucero, déjalo ahí. Póngalo. ¡Ambito! ¡Árbitro! ¡Qué estás diciendo, árbitro! ¡Árbitro, estás marcando lo que te dicen! ¡Vamos, árbitro! ¡Es lo que te dicen, árbitro! ¡Alte, cal! ¡Ay! ¡Ay, no, árbitro! ¡Ay, no, árbitro! ¡No, árbitro! ¡It's you, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Van, árbitro, se están riendo de ti, árbitro! ¡Ah, árbitro! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Arbitro! ¡Bravo! ¡Vamos, arbitro! ¡Si los colaterados no te ayudan, corre más! ¡Mira! ¡Estás marcando! ¡Cuántas te pagaran! ¡Gracias, seguid! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.